Al comienzo de Overlord, el reino de Riestes ya está en decadencia, cargado de problemas internos y disturbios. Está al borde de una posible catástrofe, como ser conquistado por el imperio Bajarut o tomado por los Ocho Dedos, un poderoso sindicato criminal. Esto está relacionado con el plan de la teocracia Slain para erradicar el reino, porque hace 200 años, una guerra contra los llamados dioses malignos terminó en el mundo de Overlord. Estos dioses malignos probablemente fueran monstruos NPC, transportados al Nuevo Mundo, junto con al menos dos jugadores. Sin embargo, debido a que los jugadores eran débiles y los monstruos tenían altos niveles, el Nuevo Mundo estaba al borde del desastre. Los trece héroes, quienes en realidad eran mucho más que trece, incluidos no muertos como Ivole, y enanos como el rey enano de las montañas Acerlicia, y la armadura de Platino, fueron quienes lograron repeler a estas criaturas y restaurar la paz. La teocracia Slain, tras esta gran guerra, vio una oportunidad para un nuevo comienzo y el fortalecimiento de la humanidad. Sin embargo, cometieron un error crucial al suponer que sus valores serían adoptados por el reino también. La teocracia está compuesta por personas devotas, dispuestas a luchar por sus creencias y sacrificarse por un propósito mayor. Incluso los oficiales de alto rango no reciben pago. Trabajan por el bien común. Por ejemplo, antes de cada reunión, realizan un ritual de limpieza religiosa, fregando suelos y limpiando ventanas con sus propias manos, a pesar de que podrían limpiar la habitación al instante con magia. Para recordarse a sí mismos que su posición no es segura, y que la existencia de la humanidad y su sala de reunión es segura, necesitan ser ganadas y defendidas continuamente con esfuerzo. Sin embargo, el reino de Reestise no enfrentaba amenazas externas. Sus defensas naturales, como las montañas y el mar, hacían innecesaria la militarización. En su lugar, adoptaron un credo de autoindulgencia, decadencia y glotonería. Con el tiempo, la corrupción, el crimen y las luchas de poder se apoderaron, llevando al desorden interno. Así que la teocracia Slane quería librar al reino de esta decadencia destruyéndolo, pero no podían simplemente conquistar el territorio, porque esto habría llevado a un conflicto con el señor dragón de Platino y su estado consejo de Arglant. En cambio, ayudaron al imperio Baharut en su invasión, usando a los miembros de la escritura de la Luz del Sol, para atacar aldeas fronterizas, con el fin de atraer y eliminar a Gasef Stronov, el hombre más fuerte del reino, haciendo que sea más fácil para el imperio Baharut conquistar el reino. El plan era que el brillante emperador Harkniv aprovechara las fértiles tierras y la estratégica geografía de Reestes. De esta manera, el imperio tendría que destinar recursos a su aún vulnerable este. Mientras tanto, en este oeste seguro, poderosos héroes, rituales irresistibles, armas legendarias y ejércitos innumerables podrían ser formados para enfrentar a los enemigos de la humanidad. Esto empujaría gradualmente el límite entre los humanos y las bestias al este, con el objetivo final de lograr la paz para los humanos en su propio reino, haciéndolo el único reino en este mundo. Bueno, adiós.